Una vez más sale a relucir la mala coordinación que existe entre la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del municipio a cargo de Rafael Chacón Díaz y la Dirección de Desarrollo Urbano de Eduardo Basurto al no tener conocimiento de lo que está pasando en el terreno donde fue devastado flora protegida por las leyes ambientales y estaban construyendo cimientos. Por reglamento, todo inicio de obra debe de contar con el permiso municipal de construcción y con el impacto ambiental, además de otros requisitos por estar en zona federal. A cualquier tipo de construcción, ya sea dentro de la zona federal o dentro de fondo legal o dentro de lo que corresponde a la territorialidad del municipio, por reglamentación se debe de tramitar un permiso de construcción que otorga en este caso el gobierno municipal, además de cumplir con los requisitos estatales y federales que correspondan según el tipo de construcción. En el caso de trabajos en zona federal, de entrada necesitan la autorización de Semarnat, dependiendo de su ubicación y de lo que se vaya a hacer, su manifestación o el resolutivo favorable de su manifestación de impacto ambiental, que en este caso lo evalúa directamente la Semarnat por ser colindante con la zona federal. No, con el caso que ustedes me están comentando para mí es de verdad es nuevo, desconozco realmente qué se esté haciendo, no tenemos ninguna solicitud, ni siquiera ya no de licencia, sino de una factibilidad en esa zona. Desconocemos completamente qué es lo que se está haciendo, vamos a mandar en cuanto lo permite el tiempo unos inspectores para que verifiquen realmente qué es lo que se está haciendo, investigar quién es el… Si ustedes me comentan qué es zona federal, bueno, investigar en base a qué esta persona está haciendo trabajos en zona federal, debe tener alguna concesión, sería revisar quién es y proceder de acuerdo a lo que marca la reglamentación. Bueno, de entrada pues es dar parte a Profepa, ¿no? Por el… porque, bueno, porque presumimos que no tiene los permisos necesarios. Basurto Basurto señaló que los desarrolladores saben que no se puede iniciar un proyecto de esa magnitud si no cuentan con los permisos necesarios, pero no les importa en lo mínimo. El tema del trámite de permisos es algo que ya es del dominio público, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el ámbito federal, es básicamente, como tú dices, prefieren pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Porque en ocasiones, pues saben que su permiso no va a proceder, ¿no? No sé realmente de qué se trate, pero pues yo soy de la opinión de que si amerita una demolición y una reparación del daño, pues sería bueno de que así se procediera, ¿no? ¿Ustedes pueden proceder a sancionarlos, a multarlos? No directamente, si está en zona federal, tendríamos nosotros que dar parte a Profepa, presentar un informe, un reporte, los inspectores de Profepa calificarán los daños, veremos si cuenta o no con permisos, y nosotros lo que podríamos de alguna manera sancionar sería la falta del permiso municipal para construir. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa.